Creo que la misión Chang'e 6 tiene una serie de primicias científicas muy importantes. Será la primera vez que se traigan muestras de la cara oculta y de un sitio muy importante llamado Cuenca Aitken del Polo Sur, que es una zona muy importante para entender la evolución y la historia de la Luna durante las etapas tempranas del Sistema Solar. Estas muestras son de gran importancia para la comunidad científica a nivel global, y me parece que también hay un interés global en las muestras que van a volver. En esta ocasión, la sonda lunar china Chang'e 6 transporta cuatro cargas útiles internacionales procedentes de Francia, Italia, Pakistán y la Agencia Espacial Europea. Entre las cargas útiles figura un retrorreflector láser desarrollado por el Instituto Nacional de Física Nuclear Italiano. Una experta del instituto afirma que es algo de lo que es sentirse orgullosos. Estamos muy orgullosos de que este retrorreflector láser diseñado y desarrollado por nosotros haya sido transportado a bordo del Chang'e 6 y aterrizado con éxito en la Luna. Se trata del primer retrorreflector láser que se coloca en la cara oculta de la Luna, por lo que se convertirá en un punto fijo del sistema de referencia de medición lunar. Gracias. Gracias. Gracias.